Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a hacer aquí una operación con polinomios. Antes de comenzar con la operación, voy a saludar en el vídeo a mi grupo de 4º D del Instituto Clara Campoamor, que son Sara, Lucía, Aznar, Felipe, Lu, Juancho, Andrea, Clara, Pirene, Asietu, Lázaro, Alexia, Marta, Daniel, Elías, Alec, Paula, Rubén, Mireia, Geray, Ara, Lucía, Torné e Irene. A todos ellos va dedicado que estamos ya con expresiones algebraicas en clase. Para desarrollar esta superoperación con polinomios, lo que he hecho ha sido trocear en colores, para que veáis que vamos a hacer parte por parte y así organizándonos, no nos equivocaremos. El primer trocito dice 2 tercios menos x cuadrado elevado al cuadrado. Podemos sabernos las identidades notables y sus fórmulas o realizar la multiplicación. Imaginaos que nos piden hacer 73 al cuadrado. Pues si yo tengo mucha cabecita, lo puedo hacer mentalmente o puedo hacer 73 dos veces multiplicado. 73 por 73, eso es lo que me indica el exponente. Pues vamos a multiplicar 2 tercios menos x cuadrado por lo mismo. 2 tercios menos x cuadrado. Se puede hacer de diferentes formas. Yo voy a hacer cada una de las multiplicaciones de una forma diferente para que veáis que sale exactamente igual. Y luego vosotros elegís aquella de las multiplicaciones que os salga mejor. Lo hago en una cuadrícula y así no me olvido de multiplicar ninguno de los factores. 2 tercios menos x cuadrado, 2 tercios menos x cuadrado. Aquí dentro ¿qué se escribe? Pues el producto de fila y columna. Por ejemplo, 2 tercios por menos x cuadrado lo escribiría aquí. Y me queda menos 2 tercios x cuadrado. Ese es el producto. Si quiero escribir el término que aparece en esta zona, 2 tercios por 2 tercios es lo que escribo. 2 por 2 numeradores queda 4 y 3 por 3 que me queda 9. Y así con cada una de las celdas de mi tabla. Multiplico 2 tercios por menos x cuadrado. Y me queda menos 2 tercios x cuadrado. Y por último esta última celda que menos por menos, sabéis que sale positivo. Y x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. ¿Qué consigo con esta tabla? No olvidarme de ninguno de los productos. Si lo hago mentalmente o con las identidades notables, pues tengo que dominarlas para no equivocarme. Y de esta forma tenemos todos los términos del producto aquí organizados. Y el resultado sería, pues por un lado 4 novenos que no tiene ningún término semejante. El segundo de ellos, menos 2 tercios, menos 2 tercios son semejantes porque llevan x cuadrado. Os recuerdo que obtenemos x cuadrado. Y si sumamos menos 2 tercios menos 2 tercios da menos 4 tercios. Cuidado con los denominadores que no se suman. Si yo tengo manzanas, obtenemos manzanas. Si yo tengo tercios, obtenemos tercios. Y por último el x a la cuarta que tampoco tiene ningún término semejante, pues ahí va. Siguiente de los productos que tengo que hacer es... Un quinto por este paréntesis y por este paréntesis. Acordaos que se puede hacer agrupando primero estos dos paréntesis y después multiplicando por un quinto. ¿Cómo se puede multiplicar de otra manera que no sea la tabla? Pues colocando como si fuera esto, x menos un medio, una multiplicación de toda la vida. Igual que si hiciéramos 73 por 73, así, verticalmente. Bueno, pues vamos a operar como si fuera una multiplicación de las de multiplicar término a término. Un cuarto por menos un medio quedaría menos, más por menos, un octavo. Numeradores y denominadores. Un cuarto por x me da un total de un cuarto de x. Y ahora tengo que tener cuidado de colocar los términos semejantes unidos. Por ejemplo, aquí x cuadrado por menos un medio da menos un medio x cuadrado. Como no hay ninguno x cuadrado aquí, lo puedo colocar a un lado. Menos un medio de x cuadrado. Y el último que me queda es x cuadrado por x. No hay que olvidarse ninguno de los factores. Y aquí me queda x al cubo. Una vez que tenemos esa multiplicación, acordaos que hacemos otra línea y sumamos, ¿verdad? Pues aquí exactamente lo mismo. Un octavo, como ya los hemos colocado con términos semejantes, basta mirar todo lo que hay en la columna y agrupar. En este caso no hay que agrupar ninguno porque solo tienen un término en cada suma. Y aquí tenemos el producto de los paréntesis. En un quinto multiplica este resultado. Luego voy a multiplicar todo esto por un quinto. Ya veis que lo que hacemos es trocear para facilitar luego las operaciones. Un quinto por x al cubo. Un quinto por un medio. Acordaos los numeradores en paralelo. Y un décimo de x cuadrado. Un quinto por un cuarto, que es un veinteavo de x. Y un quinto por un octavo, que es un cuarentavo. Pues ya tenemos el segundo de los sumándoos hecho. Y por último, tenemos aquí otra multiplicación que dice un tercio por todo esto. Pues vamos a multiplicar de otra manera, que es multiplicando en línea, que me dicen mis alumnos. ¿Cómo hacíais en otros cursos? Multiplicamos en línea todo, perfecto. Bueno, aquí no me va a caber a la derecha, pero se puede escribir ahí o simplemente ir multiplicando usando la propiedad distributiva. Que dice que tengo que multiplicar todo lo que hay dentro por todo lo que hay dentro del otro paréntesis. No hay que olvidarse ningún factor. Pues vamos a ir señalando. Así no se nos olvidará. x cuadrado por x cuadrado. x a la cuarta. x cuadrado por uno. Cuidado los signos. Uno x cuadrado. En este caso positivo. Y ahora vamos con el otro. Este ya lo he multiplicado por todo. Pues ahora me toca el segundo sumando. Menos tres x por x cuadrado. Menos tres x al cubo. Y menos tres x por uno, que era menos tres x. Cualquiera de las formas de multiplicar es válida. Utilizadla que os funcione bien. Y ahora ya agrupamos términos, que ya veis que no hay ninguno semejante. Por lo tanto, esto quedaría igual. x cuarta, x cuadrado, x cubo y x. Este sería el resultado de la parte de los paréntesis. Como tengo que multiplicar todo por un tercio, lo voy a señalar. No hace falta que lo reescriba. Y sería un tercio por x a la cuarta. Cuidado, que esto no es igual. Esto es una operación. Y ahora ya multiplicamos todo por un tercio. Tened delicadeza con los signos. Un tercio por x cuadrado. Un tercio x cuadrado. Un tercio por menos tres x al cubo. Como tres por un tercio da uno, me quedará menos x al cubo. Hacedlo despacito, si no. Y un tercio por menos tres x da menos x, si no me he equivocado. Y ya tenemos el primero de los sumandos, el segundo y el tercero. Dejadme que reescriba lo que ha salido y agrupamos términos semejantes. Ya he copiado lo que me ha salido como resultado de cada uno de los trozos de mi operación con polinomios. Ahora me queda agrupar los términos semejantes. Recordad que los términos semejantes son los que llevan la misma parte literal. Las mismas letras con los mismos exponentes. En el caso de los polinomios solo tengo una variable x. Y ahora voy a señalar, por ejemplo, los que tienen mayor grado. Y esos los agrupo todos juntos. En este caso es x a la cuarta. Pues podemos subrayarlo. El otro x a la cuarta. Y esto ¿cómo quedaría? Pues fijaos, los coeficientes son un uno, que no aparece, pero ya sabéis que lleva un uno ahí, oculto, más un tercio. Pues esto quedaría uno más un tercio. Los coeficientes se suman o restan según los signos. x a la cuarta. Esto lo hacemos después, o bien a mano, o bien con la calculadora, si así os dejan en el instituto. Vamos con x al cubo. Pues basta con señalar x al cubo por aquí y este otro. Pues agrupamos lo mismo. Los términos con x al cubo. Que quedaría un quinto el coeficiente, menos uno, todo ello, por x al cubo. Si sumamos x al cubo, obtenemos x al cubo. Sigo. Ahora vamos con las x cuadrado. Las x cuadrado las vamos a marcar en rojo. Aquí tengo una, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Fijaos que los colores nos ayudan a organizar todo esto. Cuidado, muy importante con los signos. Yo siempre escribo el más y dentro del paréntesis los signos de los coeficientes. Aquí tengo menos cuatro tercios. Pues escribo menos cuatro tercios. El siguiente es menos un décimo, con su signo. Y por último, aquí tengo más un tercio. Todo ello de x cuadrado. Pues esto serán x al cuadrado. El siguiente término de forma decreciente son x elevado a uno. Pues vamos a buscarlas. Por aquí no hay, aquí sí que tengo una, otro subrayado diferente. Y aquí tengo otra. Pues agrupamos todo eso como un veinteavo, menos uno. Todo ello de x. Y por último, los términos que no llevan x, los términos independientes, que serían este cuatro novenos. Y fijaos que ya solo nos queda este. Os lo escribo. Más cuatro novenos, menos, perdón, aquí que me perdía yo ahora tanto color. Uno partido cuarenta. Bueno, pues si queréis esto, le dais al pause. Yo os escribo la solución de las operaciones de los coeficientes. Pero intentadlo y ahora veréis la solución. Aquí tenéis el resultado de las operaciones de los coeficientes. Si os ha quedado todo esto, ya podéis celebrarlo en vuestra habitación bailando. Y si no, pues revisad las operaciones porque probablemente sea dificultad con las cuentas, no con el concepto. Fijaos que una operación tan grande, basta con hacer en trozos, despacio y ordenado, si hace falta en colores, y queda fenomenal. A todo Cuarto D y al resto del mundo que vea el vídeo, les mando un saludo. ¡Gracias!